Muy buenos días, amigos. Estoy más feliz que una perdiz. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a cocinar una receta que lo vas a flipar. En esta ocasión vamos a hacer una receta de verdurita también. Recuerda que estamos con la operación bikini, pero súper sana, donde va a haber una bechamel, pero sin harina. ¿Cómo es esto? Pues sí. Mira qué pocos ingredientes. Mira, calabacín, champiñones, unas cebollas y un poco de pollo. Solo esos pocos ingredientes para hacer una receta que va a comer toda la familia, se van a chupar los dedos y te van a felicitar. Tengo tantas ganas de hacerla ya que deja de enrollarte ya, que ya vamos a verla. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el calabacín a láminas y escaldarlo. Tengo un agua hirviendo aquí y aquí tengo un agua para enfriar las láminas porque no queremos que se queden blandas y se pasen de cocción. Entonces yo voy a utilizar una mandolina y con mucho cuidado cogemos el calabacín, con mucho cuidado con los dedos digo, eh. Cortamos las puntitas y las guardamos aquí para después. La primera loncha la cortaremos a cuchillo para que nos salgan las láminas ya bien anchas. Y las guardamos aquí para después otra vez. Y de esta forma ya podemos sacar unas láminas bien chulas del centro del calabacín. Es importante que las láminas tengan un grosor pues de dos o tres milímetros, ¿vale? Todas así. ¡Hala! ¿Lo veis? Ya tengo esta punta de calabacín, igual que las otras. La reservo para después y voy a empezar otro calabacín. Te voy a contar un truco para que tus láminas de calabacín salgan hermosas y no se rompan. Mira, fíjate, colocamos la mandolina sobre algo para que las láminas vayan cayendo abajo. Y ahora tenemos acceso a una lámina de calabacín bien bonita. Al estar suspendida va a salir perfecta, ¿veis? Puedo cortar infinidad de láminas de calabacín que van a quedar perfectas. ¿Lo veis cómo quedan de bien? Tenemos las láminas de calabacín y las vamos a escaldar en un agua salada hirviendo, que la tengo aquí ya, ¿lo ves? Las sumergimos. Yo voy a hacer de por de 5 en 5, de 6 en 6. Y en cuanto estén, las saco aquí a un agua con hielo para parar la cocción. Alguien huele ya a calabacín por aquí. ¿Quién podrá ser? Es alguien de color marrón con mucho pelo. ¿Qué hace? ¿Quién será? Se quedan muy blanditas. Mirad cómo queda la lámina. ¿Lo veis? Y le estoy dando 15 segundos apenas. Voy a ver si soy capaz de hacer dos cosas a la vez. 15 segundos por aquí y saco las láminas ya a un papel secante aquí para que vayan soltando el exceso de agua. Otra de papel secante y sacamos todas las láminas aquí para que se escurran muy bien. Ya tenemos preparadas nuestras láminas de calabacín. La voy a dejar aquí y ahora en este agua que está hirviendo, mirad lo que voy a hacer. La vamos a especiar un poquito. Yo le pongo unas hojitas de laurel. Le voy a poner un par de dientes de ajo, así, para aromatizar un poco. Y le voy a poner también unos granitos de pimienta negra. ¿Lo veis? Así. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a cocer la pechuga de pollo. Yo tengo aquí dos pechuguitas medianas y las pongo a cocer aproximadamente entre 10 y 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las ponemos en el agua hirviendo. Si lo llegamos a poner partiendo de agua fría, es como cuando haces un caldo. ¿Dónde se va a quedar el sabor? En el caldo. Pero al ponerlas a cocer en agua hirviendo, ¿dónde se va a quedar el sabor? ¿Dentro de la pechuga? ¡Claro! Ahora vamos a aprovechar el agua para regar. Venga, toma. ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ay, qué rica está el agua! Mientras se cocina nuestra pechuga, vamos a aprovechar para pelar y poner a pochar dos cebollitas medianas secas. Cortamos la cebolla a grosso modo en trozos que no hace falta que sean muy pequeños ni muy grandes. Y los vamos a poner ya aquí en este cazo porque la vamos a pochar. Ponemos un poquito de sal. Le echamos un chorrete de aceite, como dos cucharadas. Y le damos fuego y la vamos vigilando. Te voy a contar mi truco para pochar cebolla más rápido. Mirad, un papel de horno lo vamos a poner tocando encima a piel. Mirad, ¿lo veis? Y de esta forma tenemos una especie de tapadera improvisada que va a hacer que el vapor cocine la cebolla muy lentamente, más rápido y no hace falta estar vigilando tanto por si toma color. Todos los recortes del calabacín los vamos a pelar y los vamos a preparar ya para cocinarlos. Y ahora cortamos el calabacín a grosso modo, ni muy grande ni muy pequeño. Fíjate muy bien porque la cebolla ya está blandita. Es el momento de añadir el calabacín troceado. Añadimos un poquito de sal, unos granos y volvemos a tapar ya a fuego medio hasta que todo se cocine bien blandito. Cuando las pechugas estén bien cocinadas, las sacamos a un plato que se enfríen un poquito y reservamos el agua de cocción. Ni se te ocurra tirarla. Antes de que las pechugas se enfríen del todo, que están templadas, con ayuda de dos tenedores vamos a desmigar las pechugas y obtener una textura muy peculiar. Fíjate lo que ha dado de sí dos pechuguitas que al cocerlas habían quedado bien pequeñas, pero al deshilacharlas con dos tenedores, mira qué cantidad de volumen de pollo que tenemos. Ya ha cocinado, ya está bien blandito. Fíjate muy bien, apagamos el fuego y a que no sabes quién ha venido. Ven aquí, ven Dulce Miel, estamos de operación bikini y hoy toca calabacín. Hay que cambiar el menú, hay que comer de todo, no vamos a comer siempre zanahoria, mira. Un pinchito de calabacín. Ay qué rico el calabacín. Madre mía, como te tenga que dar todo el calabacín así, de uno en uno, te lo voy a tirar como si fueran confetis, ya verás. Va a ser una fiesta, ya verás. ¡Viva Dulce Miel! ¡Viva Dulce Miel! Vi que se besen los caballos. Con ayuda de un tourmix de mano o una batidora, vamos a procesar el calabacín con la cebollita. ¿Y qué pasa? Que necesita líquido. Y ahora es cuando nosotros vamos a aprovechar el agua de la cocción que no hemos tirado. Fíjate muy bien, voy a poner un cacillo del agua de la cocción de las pechugas aquí para aligerarlo un poco. Y seguimos procesando hasta obtener una crema fina. Añadimos un poquito más de agua, la que sea necesaria, pero no te pases, ¿vale? Fíjate muy bien. Cuando tenemos una textura fina como esta, ¿lo ves? La vamos a ligar con un chorrito de aceite, como si estuviéramos haciendo una mayonesa. De esta forma va a quedar más ligada y además le vamos a dar un poquito de brillo. Y ya tenemos lista, bueno, casi lista nuestra bechamel de calabacín sin ningún tipo de harina ni nada. Pero en una bechamel hay cosas que no pueden faltar. Por ejemplo, para mí, pimienta blanca. Que le pongo blanca, ¿sabes por qué? Porque no me gusta ver las pintitas en la bechamel de la pimienta negra. Y por supuesto, por supuestísimo, un poco de no hemoscada rallada fresca que tampoco puede faltar. Y aquí me gusta ser generoso, en todas mis bechameles, con la nuez moscada, que se note. Ahí, ahí. Probamos de sal y ya está lista nuestra bechamel de calabacín. Cocinamos los champiñones, siempre lo digo. A mí me gusta pelarlos, pero el que los quiera enjuagar, que los enjuague. Una vez estén todos pelados, los fileteamos finos. Me encantan los champiñones estos pequeños, que cuando los fileteas lleva el pie. Mira a lo que me refiero, ¿ves? Es la cabecita y el pie, porque están bien apretados. Champiñones frescos, señores, hay que ir a los mercados. Que siempre lo digo. ¡Hala! El champiñón listo. Una sartén calentando, un chorrete de aceite y lo vamos a saltear a fuego vivo. Unos granitos de sal, un poquito de pimienta. En esta receta estamos con la blanca. Esto va a gustos. Se cocinarán enseguida. ¡Uy cómo huele! ¡Uy cómo huele el champiñón recién salteado! Vamos preparando ya el relleno. Mira, ponemos el pollo desmigado en un bol. Y ahora ponemos, pues, un poquito de la bechamel de calabacín, que nos va a amalgamar todo. Y mezclamos. Y ahora vamos a añadir los champiñones que ya están. Mira, ahí para dentro. Mezclamos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Qué lujo de relleno, señores! Tenemos todo preparado. Tenemos las láminas de calabacín. Tenemos la bechamel de calabacín. Y tenemos el relleno de lujo. Vamos al montaje. Rellenamos láminas de calabacín. Con las manos bien limpias, cada uno con las suyas. No vayas a poner tú las manos en las del vecino. A ver qué cosa más cuca. ¿Eh? ¿Qué os parece? Y en una fuente para llevar al horno, ponemos en la base bechamel de calabacín. Así, estiradita. Estiradita. Y vamos colocando ya rollitos. Ah, sí. Los vamos a poner de pie que van a quedar chulísimos. Ya veréis. Si ves que alguno se queda así un poco más vacío, pues con un poco de relleno, se lo pones para que quede todo al mismo nivel. Así de fácil. Vamos con el último. Y ya lo tenemos. ¡Madre mía! ¡Cómo nos ha quedado de bien! Y mirad, hemos hecho mesa limpia, que se suele decir jugando a las cartas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo. Vamos a coger nuestra bechamel y vamos a cubrir todos los rollitos. Menudo platazo sano, Guille, que te acabas de poner, chaval. ¡Guau! Y ahora es cuando yo voy a decir la famosa frase de hasta aquí puedes tener preparado este plato. A ver, no te voy a engañar. Es una receta que lleva trabajito, pero merece la pena y mucho. Tú tienes esto preparado así y solo falta que ponerle queso a cascoporro, porque eso sí, queso no puede faltar. Mira, mira, mira. Y cuando lo vayas a calentar, calientas un poquito el horno. Lo pasas a gratinador y en el tiempo que se gratina se calienta y a la mesa, recién hecho, directamente. Lo puedes tener preparado del día anterior. Una vez le has puesto queso como si no hubiera un mañana, te vas al horno y yo lo voy a terminar ya para que veas cómo queda y para que veas lo rico que está. Bueno, eso tendrás que creerme, ¿vale? Me voy al horno a gratinar. A probar. Vamos a probar estos calabacines rellenos. Mirad, mirad qué espectáculo. Madre mía. Toma queso. ¿Te lo puedes creer? He servido una ración y se me ha llevado el plato. Si es que la gente está ya que no se aguanta. Vamos, Guille, que es tarde. Mira qué cosa más maravillosa. Queridos amigos, seguid tan weis como siempre, que os quiero mucho, que os echo de menos y que estoy deseando que llegue el viernes para coincidir en el estreno y desearnos lo mejor y decirnos lo guapos que estamos todos y nos vamos a ver en el vídeo del domingo, si Dios quiere. Ay, ay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto es muerte.